¡Compañía Crimes! ¡Compañía, brazo tendido! ¡Compañía, brazo tendido! Puño cerrado Compañía Brazo tendido Puño cerrado Dedos arriba Compañía Brazo tendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Compañía Brazo tendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Compañía Brazo tendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Hombro fruncido Cabeza hacia atrás Colas hacia atrás Compañía Brazo tendido Brazo tendido Puño cerrado Dedos arriba Hombre fruncido Cabeza hacia atrás Colas hacia atrás Pie de pingüino Lengua de pingüino Cabeza hacia atrás Lengua afuera Brazo tendido Cabeza hacia atrás 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 Cabeza hacia atrás